¿Qué es la historia de 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 la historia? Afortunadamente, yo entré al cine en un momento en que las historias que se contaban cambiaron. Y tal cual, apenas se abrieron la puerta, apenas se abrió tantito la puerta, metí el pie y después metí el codo y abrí la puerta con todo y me metí y ahora nadie me saca. ¿Qué es la historia de 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 la racismo y del clasismo en México es que no lo vemos, ni siquiera lo notamos. Y cuando alguien nos lo señala nos ofendemos y nos enojamos de que nos llamen racistas o clasistas. Lo pude asimilar completamente y dimensionar cuando me volví actor y cuando la carrera de actuación me puso en otro nivel, con un contacto más cercano con gente de otro nivel económico, de otro origen racial, de otro origen étnico, es cuando pude entender las diferencias. Yo me crié entre Catepec y Coacalco y conozco la fondita de la esquina, pero más allá de eso, pues la neta no conozco nada. Es un mundo que me era totalmente ajeno. Mis referencias eran otras, mi referencia era subirme al cerro, echar coto con mis compas, mis referencias era que mi vecino era secuestrador. Es otro mundo. Entonces, llegar a este universo donde eres totalmente ajeno, donde no entiendes nada, o sea, no solamente es llegar y tener el trabajo. Es que es también llegar y pertenecer y entrar a este grupo de personas. A mí, mi maestro me dio uno de los mejores consejos que me han podido dar. Se llama Carlos Torres Torrijal, que fue quien me formo. Tienes que brincar más alto, tienes que correr más rápido y tienes que ser más fuerte que todos para poder llegar. Tienes que estudiar más, tienes que leer más, tienes que saber más, tienes que cuestionarte más, tienes que darle la vuelta a las cosas diez mil veces más que los demás para poder llegar. Sin duda alguna y con base a los datos, vemos que sí. El color de piel no es una variable por defecto, pero sí es un gran decisivo para el nivel de salario, el nivel de puesto, el tipo de empresa en el que nos podamos desenvolver. Sí es una de las variables que se está considerando desafortunadamente. Y tal vez no exprofeso, pero sí en nuestra dinámica social está todavía muy arraigada. Alguna vez yo le pregunté a un muy querido amigo que trabajaba en una castinera ¿Por qué siempre me llamaba para hacer el casting de jodido, sufridor y de ratero? Yo le dije, siempre me estás llamando para esto y te aseguro que soy de los pocos actores que tienen dos carreras. Yo tengo la carrera de periodismo de la UNAM y además la carrera como actor, que es más un oficio que una carrera. Pero bueno, en fin, le digo, tengo esta formación y ¿por qué siempre me llamas para hacer esto? Y me dijo, pues porque es lo que te piden, es porque eres moreno. Esa fue su respuesta, es porque eres moreno. Y yo me quedé de una sola pieza y le dije, bueno, tú no me puedes decir esto, tú eres mi amigo, no me puedes tratar así. Y me dijo, es que como soy tu amigo te lo estoy diciendo, ¿sabes cuántas veces te he propuesto para que seas el chavito fresa? ¿Sabes cuántas veces te he propuesto para que seas el universitario? ¿Sabes cuántas veces te he propuesto para que seas el junior? Miles, wey, miles, miles de veces te he propuesto. Pero me dicen, híjole, no, es que se ve muy mexicano, para no decir, está muy prieto, ¿no? Y me decía también, ¿sabes cuántas veces he propuesto actrices o actores de piel blanca para que sean el del barrio, para que sean el ratero, para que sean el violador, para que sean el pederasta? Miles, y me dicen, no, no te da la idea de que se ve muy bien, como muy fresita. Y me quedé con la boca abierta. Uno de los ámbitos en donde es particularmente importante desarrollar prácticas, vamos a decirlo así, antidiscriminatorias, es en el ámbito de los medios de comunicación y de la publicidad en particular, en donde existe una tendencia bastante marcada a reproducir modelos sociales blancos, rubios incluso, se tendría que decir, que no representan en absoluto cuál es la composición social de la sociedad mexicana. Una vez una maestra me dijo, ¿a tus papás no les da vergüenza haberte puesto ese nombre de perro? Está pidiéndose a mi nombre. Y es que nos enseñaron a sentir vergüenza de ser quién somos. Desde que nos dijeron que nuestros abuelos eran unos salvajes que sacaban corazones y se los comían en el desayuno. Y no nos dijeron que nuestros abuelos construyeron una ciudad en un lago que nunca se inundaba. O que construyeron pirámides más grandes que las de Giza, en Cholula. El racismo, ya como un discurso, ya como una ideología, funciona en México a partir del siglo XVIII, dándole todos los atributos negativos a las personas de la raza, que en ese entonces decían negroide o de las razas que decían indígenas o de América. Entonces se empieza a hacer toda una ideología que lo que hace es justificar que hay razas inferiores y que por eso hay que someterlas. No hay nada peor que puedas hacer aquí en México que gritarle a alguien en la calle Ingrid. Si vas en la calle y tú le dices a un microbusero, a un transeúnte, a una persona que está trabajando, a un oficinista, a quien sea tú dile indio, y vas a ver cómo se enojan. Llamo a migración. Eres de Honduras, ¿no? ¿Y qué? Sí, eres de Honduras. No vengas aquí a ponerte el cabrón en mi país. ¿De dónde vengas? No me faltes el respeto. No vengas a mi país a faltarme el respeto y a faltarle el respeto a los usuarios llevándote el cable a ratero. Ya vale bien. ¿Algo más? Eso es lo que voy a pedir de evidencia, ingeniería. ¿Qué más? Pregúntale cuánto se ha destituido, ¿eh? Eres racista. No, no soy racista. Tú eres un cojete. ¿Por qué vienes a trabajar en los mayones? ¿Por qué? Pásale, ok. Ok. Ya compró tu boleto, ya compró tu boleto. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó el boleto? ¿Cuánto le costó el boleto? Dale, qué buena pena, jala, jala, jala. Ya apúrate, gorda. ¿Qué hay de que parte de esta tienda? ¿Qué gorda de mierda? Bueno, señora, usted se puede quedar donde usted quiera. No la pueden sacar. Es discriminación y por eso son los derechos humanos. ¡Qué puto de mierda! ¡Chinga tu madre! ¡Qué salariado de mierda! Como ustedes, este puto país se lo está cargando a la verga, cabrón. Y súbelo con López Dóriga y con pinche rabe de mola, güey. ¡Este puto es mierda! ¡Pinche salariado de mierda! ¡Ugente y abusivo! México es un país que tiene una relación muy difícil con el racismo. Porque en México, en primer lugar, hay que asentar que las razas no existen. Y el racismo sí. El racismo es la construcción equivocada de que existen diferencias raciales entre las personas. Y que esas diferencias raciales importan para el acceso a los derechos. Que importan en términos del valor de una persona. Que importan en términos de la capacidad de una persona o de un grupo de personas de contribuir a la sociedad. Ahí se anida el racismo. En esa idea de que el tono de piel, el fenotipo, la pertenencia étnica. Todos estos elementos que componen lo que a veces se expresa equivocadamente como raza. Son importantes para determinar el valor y los derechos de una persona. Cada vez que hablo del racismo o del clasismo, lo que siempre me sacan es eres un resentido, ya vas a llorar, yo también soy moreno y gano dinero. Es que no es así. Es un sistema construido alrededor del color de la piel, del origen económico. Por ahí algún director inteligente te va a meter los últimos cinco minutos del partido. Pero te tienes que preparar para que cuando te metan esos cinco minutos hagas un pinche golazo que se caiga el estadio. Hubo directores que me empezaron a meter. Y pues cada oportunidad que tengo frente al balón trato de meter un golazo.